Si muero y ya no les es posible llevarme al cementerio de mi pueblo para enterrarme con música de viento que toque mis sones preferidos Si me quedo en un paraje solitario, en algún puerto del sur o en la urbe que aprisionó mis años juveniles te soquen gueshachis en mi tumba, no me lleven claveles ni gladiolas sino receras, jazmines, azucenas, yediquis, yeshubas y tulipanes que sus perfumes habrán de consolarme para pensar que vivo con los míos que escucho guitarras en las noches y que voy todo garboso entre cohetes a un domingo de bodas por el centro cuando vayan a visitarme al cementerio, no derramen lágrimas ni suspiren cántenme en zapoteca una llorona, alegrenme el oído con Juanita y denme razón de mi familia despídanse sin llantos pero antes, recen una oración sencilla que les agradeceré con toda el alma si muero y ya no les es posible por lo imponderable de las cosas llevarme a descansar hasta mi tierra, no se rebelen, resignense al destino dejen que mis despojos se manejen por la ley fatal de lo ya escrito ya que para mi alma, lo único que cuenta, es su hora final ante el Supremo pero quisiera que en todo santo, adornaran con palma y flor de muerto un altarcito que pusieran marquesote y chocolate, bezcal, cigarrillos y hasta un libro de alguna novedad que se haya escrito para leer, porque ese es mi vicio, igual que este otro sin remedio un amor sin límites a miismo, porque hay veces cuando exhausto y triste me acomete este mal ya sin remedio me asalta el pensamiento de quedarme inmóvil para siempre y lejos de todo lo que amo y que venero mis paisadas con sus faldas y sus oros, las carcajadas rotundas de los hombres y la reunión del pueblo en los jolgorios es por eso, que quisiera morir allá en mi tierra porque al velorio asistan los amigos, que mis parientes reciban desolados los pésames abrazos y limosnas que beban mezcal todos los hombres, que las mujeres respondan al rosario repartan café con pan y con pasivas, contemplen mi cadáver entre sirios después, que la banda de música se llegue para tocar una última palabra acompañada de halles y recuerdos ir rumbo al panteón, si la mayor de mis hermanas se llega a reprochar entre suspiros el hecho de haberme ido yo primero, que tome en cuenta que ella es ahora el lazo de unión entre los que han quedado si llego a morir y ya no les es posible el ir a enterrarme hasta mi pueblo donde quiera que esté mi tumba, vayan a deshojar yeshubas y jazmines a sonreír en medio de las lágrimas y a darme razón de mis parientes para que hasta el final, esté alegre y descanse en paz como desee